inaugurando, homenajeando en esta escuela. Sí, muy contento. Feliz día a todos los periodistas deportivos, para mí una de las profesiones más hermosas. Y el año que viene quizás también podés combinar con la docencia y dar clases, ¿no? A mí me encantaría poder dar clases, me encantaría porque es algo que lo tengo de mi mamá, todo lo que es la docencia y que la corrección de pruebas allá en Bolívar cuando yo era muy chiquito. Así que todo lo que es la docencia a mí me encanta y poder transmitirle con la edad que tengo y la experiencia de tantos años en los medios a los chicos lo que uno ha hecho, para mí sería maravilloso. ¿Está por terminar el bailando? ¿Fecha de finalización el 16 de diciembre? El 16 de diciembre, el lunes 16 de diciembre es la fecha de finalización, 12 de diciembre es la primera semifinal, 13 de diciembre la segunda semifinal. ¿Cómo lo viviste este año? ¿Cómo fue el bailando para vos? Yo estoy muy contento con todo lo que fue el bailando, fue creciendo día a día. Pensá que entrar a nosotros con motivo del festejo de los 30 años del programa hicimos tres formatos en uno, que fue hacer los especiales de humor, que hicimos dos. Después tuvimos genios de la Argentina, que lo hicimos por todo el país, que tuvimos los primeros tres meses y en el medio estaba el bailando. Y bueno, yo estoy muy contento con los especiales de humor que se hizo, lamentablemente por una cuestión económica también y de presupuesto, tuvimos que achicar, eso no se puede hacer más. Lo mismo también con genios, pues yo estaba muy contento para hacer jueves y viernes genios, o viernes por ahí genios. Pero lamentablemente también el llevar 120 personas a las provincias y todo eso se nos hacía para lo que es la Argentina y todo lo que pasó en la Argentina, algo como muy oneroso. Entonces tuvimos que dejarlo y nos quedamos con el bailando. Le agregamos a algunos participantes. Creo que el jurado estuvo muy bien, el bar estuvo muy bien. Y se armó ahí algo interesante de producción también. Anoche estuvieron de festejo, estuvo nuestra compañera Mimi festejando el cumpleaños de Cande. ¿Y estuvo también presentación oficial del novio de Mica, este novio jugador de Boca? No, bueno, no fue presentación oficial porque se ha venido varias veces a casa y lo quiero mucho a Licha. Un pibe divino, un flaco, la verdad que macanudo, y tiene la mejor de parte mía y puedo hablar perfectamente con Emma, ya las bromas que no podemos hacer. Alguien me ha dicho que yo creo que ve un poco más allá de lo que uno puede ver y yo soy de creer en esas cosas que pronto voy a ser abuelo, lo que no me falta mucho para ser abuelo, así que sería muy emocionante para mí. Para cerrar, ¿vas a colaborar de alguna manera incursionando en política con el próximo gobierno? Yo tengo ganas de colaborar en todo lo que es la función social, en todo lo que es el trabajo social. Ya lo venimos haciendo hace muchos años desde la fundación. Y me parece que hay un trabajo que me han planteado a mí que está bueno para hacer, que es trabajar dentro de lo que va a ser el Observatorio del Hambre y la Pobreza en la Argentina, que ese es el trabajo que me parece que tenemos que atacar todos los argentinos, más allá de cualquier bandera política. Y bueno, si se va dando, me encanta. Estoy muy entusiasmado con eso. Y todo lo que es lo social es algo que me emociona. Y no desde mirar cómo va la lista de los 11 o 13 productos básicos, sino estar en el lugar de campo y estar junto a la gente. Ponerle el cuerpo ahí en la calle. A mí me gusta, me gusta mucho. Lo hago en silencio muchas veces, muchísimas veces en silencio. Lo vengo haciendo hace muchos años y me gustaría poder hacerlo, sin ningún tipo de cargo o nada. Yo no necesito cargo o nada. No, me gusta hacerlo porque quiero que la gente esté mejor. Bueno, hay un Tinelli completo, ¿eh? Haciendo balance del año hasta esta altura. Sí. El bailando termina entonces el 16. 16 de diciembre. Queda un mes y poquito. Sí. ¿Pero quedan como... ¿Cuántas parejas quedan? No sé, yo ya me perdí con el sistema y todo. Ya vienen eliminaciones, pero claro. Sí, vienen, empiezan a eliminar doble más allá de los duelos que van a volver. Y bueno, después hablando de los planes también colaborando en la acción social y mucho más. ¿Cómo estuvo el festejo, Mimi, ayer? Todo. De Lele. Todo bien, nada. La pasamos muy bien. Obviamente no. Cero resaca, o sea, tomé poco. Canté mucho. ¿Te cuesta entenderte un poquito? Canté mucho porque tengo la voz media raspada ahora. Ah, carrasperita. Sí, canté Shakira. Es algo que siempre hacemos. Como hace diez años que lo hago en todos los eventos de Marcelo. Ustedes saben que estás una loca del karaoke, la nena. Cantaste, hacete algo, a ver un poquito. La que va a quedar, pues, ¿por qué fue para hacerse? ¡Oh, chaval! ¡Está bonísima! Es una madera terriada, todavía. Oiga, con la cara. ¿Y por qué no cantaste un poquito? En el aire. ¿Pero qué canción te sabes, Lina? A ver. Suerte que no suda. Agarra el micrófono. ¿Dónde estás, corazón? Busquen en el mario y en el abecedario, debajo del carro, en el negro, en el blanco, en los centros, en las revistas y en el barrio. Gracias. ¡Ay, ya la va con fuerza, está muy bien! ¡Ay, qué cantada, capela, qué hermoso! Me encanta. Lo que se perdió la música, ¿no? Lo que se perdió a tus vecinos. Se han perdido de cosas peores. Bueno, pará un poquito. ¿Quién gana el bailando? Hagamos apuestas ahora. Ya. Y anotemos. Anotemos hoy, ¿qué? ¿7? ¿7? 7. Bueno. Yo ya no sé ni quién queda. Lamentablemente. Quién gana el bailando ahora, anoten y después vamos a hacer la correspondiente, el 200. Vamos a preparar la producción y vamos a hacer la conversación. ¡Ah, vamos a proverte! Flor Torrente sigue, ¿no? ¿Eh? Flor Torrente sigue. Flor Torrente sigue. Bueno, a la Laura Román. Yo voy por Charlotte Canigia. ¿Gana? Ah, bueno, a mí me gusta. Yo te digo que me gustaría, a mí que gane. Creo que está primera en los teléfonos. Es la que más ha tenido recaudación en los teléfonos, pero bueno. A ver, Adriana, ¿con quién te jugás? Estoy pensando seriamente. Es hoy, Adriana. No, es Flor Torrente. ¿Flor Torrente, ¿te gusta? Gracias. César Juricic. Flor de la B. ¿Flor de la B? ¿Fedeval con Lourdes? Fedeval está a punto de ser eliminado. Fedeval con Lourdes. Nacho, bueno, un paréntesis. Un paréntesis. Feliz día del periodista. Muchísimas gracias. Bravo, Nachito. Claro. O sea, que tenemos uno. Vamos, Jimé. La mía, mi candidata se fue, era Griselda Sicilia. Bueno, otro. Bueno, bueno. Entonces, que gane cualquiera. Ah, bueno, lamentablemente. No te gusta nadie. ¿Y vos? Y lamentablemente puede ser la turbia de Flor Viña o el turbio de Fedeval. Los que tienen los fandoms más importantes, ¿no? ¿Se dice así? Mimi. Fandom. Sí, sí. Claro, los que tienen muchos videos, los que llaman y pagan. ¿Cuántos?